Andecua, Andecua, la Asociación de Municipios de Cochabamba, ha anunciado una huelga de hambre en los nueve departamentos de Bolivia y los presidentes de los consejos municipales desde este lunes 8 de junio por la falta de liquidez en los municipios. Hoy los municipios están dispidiendo a los médicos. Hay muchos médicos que ya han sido despedidos porque no tienen para poder pagar y los diferentes trabajadores municipales también han sido despedidos. Hoy en realidad Bolivia las cosas se está agravando, la incapacidad de este gobierno y la verdad que a los alcaldes le ha incomodado bastante las declaraciones que ha dado la ministra de comunicación quien mencionó que los municipios contaban con presupuesto y tenían dinero. Hoy en realidad las cosas en Bolivia se van a poner difíciles. Ya han coordinado con los nueve departamentos para iniciar una huelga de hambre a partir de este lunes 8. Vamos a escuchar las declaraciones que ha dado Héctor Arce respecto a este caso. ... recursos en el caso de los alcaldes y que no han ejecutado y que no hay motivo para que se hace por presupuesto. Miren, nosotros lamentamos muchísimo el desconocimiento con el cual la señora ministra de comunicación ha desinformado a toda la población boliviana. Nosotros hemos vivido en estos siete meses un total abandono, hemos vivido en la pobreza municipal y hoy no se puede sostener más. Los municipios como alcaldes, representación de los alcaldes, tenemos que tomar por responsabilidad las precauciones. No existen los recursos suficientes para manejar el COVID-19, no existen los recursos suficientes para mantener al personal que trabaja en las alcaldías y para mantener al personal que trabaja en el sector de salud. Por estas razones hemos tomado la decisión en entrar en huelga de hambre a partir del día lunes 8 de junio a horas 10 de la mañana en los nueve departamentos del país. Todos los alcaldes y presidentes de consejo instalarán esta huelga de hambre en los capitales de departamento. ¿Cuál es nuestra preocupación? Primero, se ha solicitado un fondo de compensación o solidario con recursos frescos del gobierno nacional hacia los municipios para manejar el COVID-19. Segundo, la caída de transferencias nos preocupa extremadamente a los alcaldes. En este mes de abril solamente hemos recibido casi entre el 22 y el 24 por ciento. Es decir, de 100 bolivianos que debería llegar a cada municipio, solamente ha llegado como 22 por ciento. Por tanto, ¿eso qué implica? Que debemos despedir gente que trabaja en las alcaldías, que despedir también personal de salud que trabaja. Ya lo hemos hecho. Yo he dejado de contratar un médico ya porque no me garantiza los recursos. El municipio de Misque ha despedido casi 20 funcionarios. El tercer punto que se ha pedido es la devolución del 12 por ciento ya de recursos de IDH que estaban destinados para exploración, explotación. En una primera instancia, la Cámara de Diputados ha aprobado esta ley, se ha rechazado esta ley el día de ayer. Se está pidiendo la reconsideración del Senado. Y por último, se ha pedido la continuidad inmediata con los desembolsos ya de los programas y proyectos. Desde el mes de noviembre hasta la fecha, no hemos recibido un boliviano los municipios de estos programas de la UPRE, de Fondo de Desarrollo Indígena. Hay retraso en el desembolso para los proyectos del FPS que administran Misiego, Mi Agua, otros programas Misiego, Mi Luz, Mi Pozo. El programa de viviendas, todo está paralizado, no puede ser. Una vez que nos atienda estos temas, seguramente se evaluará sobre las futuras acciones a tomar. ¿Cuántos alcaldes han confirmado que van a decir esta medida de definición? Mire, nosotros en una reunión de alcaldes aquí en Cochabamba, el día lunes, hemos acordado, todos debemos estar, los alcaldes de Cochabamba y presidentes de consejo, el día lunes a horas 10 de la mañana. Otra cosa que ha molestado extremadamente a los alcaldes es esta mala información. La señora ministra de comunicación informa que los municipios tenemos dinero, cualquier cantidad en las alcaldías, absolutamente falso, absolutamente falso. Y dice que las ejecuciones son bajas. Voy a demostrar con documentos. El municipio de Omereque, de acuerdo a su POA, tiene casi 7 millones de bolivianos y al momento tenemos una ejecución del 24%. Ella cuestiona este 24%, porque es tan bajo, por tanto dice, tienen más recursos. Recibimos amenazas del FPS de débito automático. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos desembolsando al FPS. ¿Por qué no se realiza este desembolso? No es porque no queremos. Porque el gobierno nacional este año no ha hecho la transferencia como corresponde de recursos de coparticipación. Omereque debe desembolsar 155 mil bolivianos del proyecto Sistema de Riego Pacay Palacios. Debe desembolsar 155 mil bolivianos Sistema de Riego Chafra-Cosal. Debe desembolsar 137 mil bolivianos, ampliación, galería filtrante, llevar a total casi medio millón de bolivianos, que yo debo transferir al FPS. No lo puedo hacer, ¿sabe por qué? Porque no me ha llegado la plata de coparticipación, señora ministra. Tiene que informarse, tiene que saber. No es que el alcalde sea ocioso. Si usted no me desembolsa el gobierno coparticipación, ¿cómo voy a transferir esto? De igual forma, ¿a qué se debe esa baja ejecución? De 24%. Mejoramiento de ganado caprino, 50 mil bolivianos del FDI, que no me desembolsa. Implementación Sistema de Riego por Goteo Subcentral Guanacún y Chico, 700 mil bolivianos del Fondo Indígena, no me desembolsan. ¿Qué suman? 750 mil. Entonces, no es responsabilidad mía que la ejecución sea baja. Es porque, señora ministra, usted no sabe, no está informada, desconoce el Fondo de Desarrollo Indígena, no ha realizado estos desembolsos. Por tanto, yo no puedo pagar a la empresa. Otro ejemplo. Construcción Puente Vehicular LL, el 20%. No me desembolsa la UPRE, un millón once mil. No puedo pagar a la empresa. Por tanto, la ejecución. Y por último, Tengo en mi cuenta de la alcaldía en efectivo casi 900 mil bolivianos, solamente medicamentos. Estoy comprando por 191 mil bolivianos, medicamentos, en esta compra que estamos haciendo para el COVID. Y ¿sabe cuánto de plata tengo solamente? 93 mil en el SUS. O sea, si no me transfieren recursos de IDH, de coparticipación, ¿cómo corresponde? No voy a poder comprar estos medicamentos. Señores del gobierno, esa es la realidad que estamos viviendo en los municipios. Esa es la gran realidad. Por tanto, desinformar a la población con datos falsos, yo creo que no corresponde a la verdad y a la realidad. A la raza del alcalde y presidente de Antecu, don Héctor, hace referente a la conferencia de prensa. Pero también sobre esta medida de huelga de hambre que va a subir. En La Paz, a convocatoria de la FAM, cinco presidentes de Andes y cuatro han estado participando de las reuniones en forma virtual. Se ha decidido en forma unánime, este lunes 8 de junio, se instala la huelga de hambre por los alcaldes y presidentes de consejo a nivel nacional. Para hablarse de don Héctor Arce, quien es presidente de Andes y cuatro han estado participando de las reuniones en la conferencia de prensa. Este día lunes y a varios alcaldes y también presidentes del consejo municipal por la falta de liquidez. Con esto, retornamos a la cabina central.